Elementos 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 a través de la señal de C7 Jalisco Este martes 12 de septiembre de 2017 Soy Adrián Peña y me da mucho gusto saludarlos También a ti Paloma Cumplido ¿Cómo estás? Gracias, excelente, también contenta de recibirlos en este espacio Hoy tenemos música en vivo, mucha información Es el mes patrio, entonces estaremos celebrando a nuestro país. Quédense con nosotros. Tenemos los detalles. La escritora Sara Velasco nos platicará de las grandes obras literarias de la mexicanidad. El cantautor Pete Moreno presenta Talismanes. Y nos acompañará el ballet folclórico municipal El Huizache del Arenal. Gracias por acompañarnos en Elementos este martes 12 de septiembre. Gracias a quienes ya nos sintonizan en nuestra señal en vivo a través de su televisión, de su radio o de nuestro sitio web www.c7jalisco.com. Un saludo muy especial a quienes lo hacen aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta o más allá de Jalisco. Iniciando con el contenido del programa, una escritora italo-brasileña gana el premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2017. El jurado decidió conceder el décimo tercer premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil a la escritora brasileña Marina Colasanti. Por la calidad literaria de su obra, expresada en el lenguaje poético, el elogio a la fantasía y el uso del dominio a lo simbólico, la escritora brasileña Marina Colasanti es la ganadora de la décima tercera edición del premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el cual fue creado en el 2005 y tiene como propósito distinguir la trayectoria creada de los escritores para niños y jóvenes de Iberoamérica. Cecilia Espinosa, directora de la Fundación SM en México, comentó. Con el objetivo de galardonar a aquellos autores vivos de reconocido prestigio y destacada trayectoria que hayan desarrollado su carrera literaria en el ámbito del libro infantil y juvenil. Es entonces que surge la alianza con cuatro importantes organizaciones culturales a nivel internacional, quienes conforman la asociación de este premio. Marisol Schultz, directora general de la FIL, expresó que la misión de esta feria es aportar para el fortalecimiento de los nuevos lectores a través de estos premios. En esta misión hemos encontrado un gran nicho de complicidad entre organizaciones, instituciones, en asistentes a la feria que al igual que nosotros tienen un propósito en común, la promoción y el fomento de la lectura. El propósito de las obras de Colasanti son la reflexión, el arte y la belleza. De acuerdo a la descripción que hizo la Fundación Nacional de Libro Infantil y Juvenil de Brasil, para la postulación de la escritora fue que tiene el gusto por el detalle y ser un observador incansable de lo pequeño. Contenta por la noticia, Marina compartió. Muy hermosa y además me parece que es el regalo más estupendo de cuatro años. Porque este mes encuentro ochenta años y es un regalo estupendo. La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar el martes 28 de noviembre a las 18 horas en el Salón 2 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estas son imágenes de Armando Peña. Para Elementos, Claudia Padilla. Todo listo para la edición número cincuenta y dos de las fiestas de octubre. Ya está todo listo para la quincuagésima segunda edición de las fiestas de octubre, que cada año congrega lo mejor de nuestra tradición, además de ofrecer espectáculos de alta calidad. Para esta edición, las fiestas de octubre se renuevan y ofrecerán atractivas innovaciones desde el 29 de septiembre hasta el 4 de noviembre. Días en los que las familias jaliscienses tendrán acceso a conciertos en el Auditorio, el Teatro del Pueblo y Palenque. Así como participar del pabellón artesanal y comercial, a los que este año se le sumarán tres rutas, del tequila, del café y la turística. Peleas de lucha libre y un museo dedicado a este deporte que exhibirá la colección personal de Blue Demon Junior. El acto inaugural se realizará este 29 de septiembre a las seis de la tarde con el concierto de Paco Rentería. Y el sábado, las calles de Guadalajara se llenarán de fiesta con el magno desfile del que Marta Venegas, directora del Patronato, adelantó. El desfile iniciará en la avenida Niños Héroes por todo Chapultepec, llegando a Avenida México. No concluye en Avenida México, sino que tomaremos la Avenida México para concluir con los contingentes en la Avenida Américas. En la Avenida Américas y Avenida México llevaremos a cabo ahí una pirotecnia que les tenemos preparada y despedimos a los contingentes. Sin embargo, el desfile se va a alargar porque lo llevaremos en una caravana, solamente los carros alegóricos iluminados por la avenida Américas, Vallarta, Minerva, López Mateos, concluyendo en Zapopan. La feria multitemática incluirá un recorrido por la cultura, artesanía y gastronomía de tres países invitados, Perú, Colombia y España. Además de romper el récord de traer la ruda de la fortuna más grande en la historia de las fiestas, con una altura de 32 metros, cuya particularidad será su accesibilidad para sillas de ruedas y personas con capacidades diferentes. Novedades a las que se le suman la coronación de la reina de las fiestas de octubre el 30 de septiembre en el Auditorio Benito Juárez y dos certámenes de belleza más, explicó Venegas. Además del certamen de la reina tenemos otras dos reinas, en este caso es la embajadora de Tequila, este concurso se llevará a cabo el día 13 de octubre a las 6 de la tarde ahí en el foro principal, así también el 17 de octubre tendremos la final del certamen de Señorita México. Cabe mencionar que la reina, la reina de fiestas de octubre en esta edición va a trascender, puesto que hoy la reina de fiestas de octubre se convertirá en la representante de Jalisco, será Señorita Jalisco. Bien y como saben estamos en el mes patrio ya muy pocos días del día del grito en todo nuestro país y bueno por supuesto que en Jalisco estamos listos para festejarlo y doy la bienvenida en nuestro seta Ofelia Medina, directora de Grandes Eventos Jalisco, bienvenida. Muchas gracias Paloma, gracias por invitarnos, por abrirnos el espacio, por invitar a todos a vivir este 207 aniversario del grito de independencia. Un placer recibirte y bueno con esta invitación como bien mencionas pues a unirse a esta celebración, hay un programa pues bueno festivo y lleno de sorpresas para la audiencia que se quiera dar cita este próximo 15 en el centro histórico de nuestra ciudad y pues si quieres iniciamos desglosando el programa, más o menos cómo empieza. Bueno pues ya es este viernes, este viernes que se nos va ya el año, es el 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en Plaza de Armas, que es la plaza bueno que está frente a Palacio de Gobierno. En este momento se encuentra intervenida por las obras de la línea 3, el tren ligero, por tanto les pedimos a la gente que nos va a acompañar, que va a ir con familias o con niños pues que tome su tiempo porque los ingresos bueno pues están un poquito más complicados por el mismo tema de la obra. Entonces bueno a partir de las 6 de la tarde iniciamos con la orquesta de la quinta zona de la región militar, que nos van a acompañar con un set musical totalmente mexicano, no es la primera vez que los militares se unen a este festejo, después haremos paso al mariachi San Francisco, que bueno es para ir dándole tono a esta noche mexicana. Claro. Pasamos después a tener una sonora y a agarrar el baile porque esto es una fiesta, como sabes el grito de independencia, los mexicanos lo celebramos pues con fiesta. Después tendremos el espectáculo denominado México lindo y querido, este año así lo denominamos, que es un espectáculo de show mapping basado en una pantalla que tenemos de 90 metros, de largo por 6 de alto, es un pantallón ahora sí. Esta pantalla bueno pues nos va a ir narrando la historia desde México prehispánico hasta llegar a la independencia y tocarla, obviamente le daremos la parte actual que es la parte de los migrantes, como el mexicano bueno en los Estados Unidos la vive, finalmente fuimos a hacer tomas a la parte de la frontera en Tijuana con el muro y bueno pues también la parte de los migrantes en Jalisco, tomando en cuenta que somos un estado donde hay muchísima migración de paso, entonces bueno pues con esos toques le vas a dar, vas a ver digamos un corto, pero un corto que va a ir animado con pirotecnia, con la música, una música que es original, hecha totalmente para el espectáculo y al término bueno pues inicia la arenga o el acto protocolario del señor gobernador Aristóteles Sandoval, que bueno pues es a las 10.30 de la noche, que es el acto oficial en realidad del evento. Claro. Y al término del acto protocolario bueno pues tendremos el show de pirotecnia sincronizada, que es pirotecnia que se pone alrededor de diferentes edificios del centro y que va sincronizada acorde a la música, bueno pues este año traemos más pirotecnia que nunca, creo que la gente lo va a disfrutar, es un espectáculo muy cuidado con mucha calidad y bueno pues hecho para toda la gente, para las familias y que nos acompañan. Todo el mundo está invitado a festejar el grito este 15 de septiembre por supuesto en el centro como nos comentas, este espectáculo México lindo y querido que hace este pues paso por la historia de México, entonces es una mezcla de diferentes, o sea hay animación, hay live action, hay mapping también. Si hay mapping, mapping láser, no es el mapping que se tira a edificios, sino este es mapping láser, bueno son muchísimas instalaciones de pantallas, de robóticas, de luces robóticas, por ejemplo a la hora que tú veas pasar el tren, la ves, ya vas a sentir, porque es un show envolvente, entonces vas a ver humo, vas a sentir el ruido, vas a ver por toda la pantalla de 90 metros, entonces creo que la gente se va a poder y le va a entender muy bien a la historia, que además es nuestra historia del México, pero sí la verdad es que es un espectáculo muy muy completo. Y en algunos de los momentos que se destacan en esta historia, bueno por supuesto como mencionas, desde lo prehispánico, pero bueno la independencia, desde la independencia hasta el México contemporáneo, veía que estarán destacando algunos momentos importantes de la historia, como la revolución, la construcción del ferrocarril, el aire industrial, algunos momentos destacados deportivos. Sí, todos los momentos que nos han llevado a ser el México actual, obviamente la importancia del ferrocarril, pues bueno, quiero decirte que esos trenes son los mismos que se siguen utilizando, porque no se han hecho más vidas férreas en México, entonces bueno, pues sí es toda la importancia y el que valoremos todo lo que se hizo, ahora sí que en la independencia de México y que en la actualidad nos sigue dando ya lo que somos como mexicanos, ¿no? Claro, y bueno, como mencionábamos, la cita es a las 6 de la tarde que inician y recordar que las entradas, tengo aquí el dato que es por Avenida Alcalde, cruce con Independencia. Tenemos varios accesos y les pedimos pues que los accesos como en cualquier evento masivo, pues evitar llevar botellas de vidrio, armas, obviamente, cualquier bebida embriagante, pues no la van a poder pasar, si llevan niños pues nada más cuidar muy bien de sus chiquitos para evitar cualquier tipo de pérdidas, no drogas obviamente, hebillas, apuntadores láser, porque bueno, pues se los van a retirar en los filtros de seguridad que se instalan año con año y que los monta la Fiscalía del Estado y que es por seguridad de todos los asistentes al evento, ¿no? Y bueno, pues los accesos sí es Juárez entre Colón y Alcalde, Corona entre López Cotilla y Avenida Juárez, Avenida Juárez con su cruce con Degollado y Paseo Collado y cruce con Avenida Hidalgo, también están abiertos estos accesos. Bueno, es importante mencionar que la gente puede tener flujo por Plaza Liberación, por las otras plazas, sí hay que caminar, por tanto hay que ir con zapato cómodo. Claro, y para bailar también a gusto. Sí, claro, para disfrutar el evento. Con la sonora y todo. Sí, entonces bueno, pues hay que ir con toda la actitud de divertirse, que eso es lo que queremos, que la gente la pase bien, que disfrute un evento de calidad, que dé el grito con nosotros y se sienta orgullosa de ser mexicano. Habrá también otras pantallas en las plazas para justo el evento colocalario, ¿verdad? Así es, vamos a poner una en Avenida Juárez, que igual se convertirá en peatonal. Es importante mencionar que los cierres van a ser a partir del 14 en la noche. La Secretaría de Movilidad nos está apoyando con esta parte y otros en Plaza Liberación. Entonces, bueno, pues en caso de que ya no te toque estar en la plaza, bueno, vas a de todos modos sentir la euforia y la pirotecnia la vas a ver de diferentes lados. Claro, porque bueno, el año pasado se registró una afluencia de 15 mil, más de 15 mil asistentes, ¿no? Entonces, bueno, la expectativa sería algo similar o más, ¿no? Yo pienso que nos vamos a ir por el número similar, por el mismo tema que tenemos en la plaza intervenida. Entonces, bueno, pues el chiste es cuidar que toda la gente esté bien y tampoco se trata que estén ahí todos amontonados, ¿no? Claro. Y bueno, y si no, es importante mencionar que de C7 vendrá la transmisión en vivo del grito, por si usted lo gusta ver desde su casa, pues también lo invitamos a que lo vea. A través de la señal de C7 Jalisco, justo a eso iba, pues bueno, también está esa opción. También estaremos transmitiendo todo el evento completamente en vivo en esta señal. Y por supuesto tendrán el apoyo de protección civil y todo para que se sienta segura las personas. Así es, ya hemos tenido varias reuniones operativas, de hecho mañana tenemos otra. Y bueno, pues sí, esa es la idea, que la gente se sienta segura, tranquila, que disfrute el evento. Es completamente familiar. Este es nuestro quinto grito de independencia y todos han sido saldo blanco y familiares. Esperemos que esté tan bien. Estamos seguros que así lo será. Y muchas gracias por darnos el espacio. Gracias a ti, Ofelia Medina, directora de Grandes Eventos Jalisco, por la visita y la invitación. Gracias a ti, Paloma. Buen día. Buen día. Hacemos pausa en elementos y regresamos. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. Esta noche, cuando la luna me comience a hablar. Ya escuchamos, es el momento musical de elementos el día de hoy. Nos da mucho gusto recibir al cantante Pete Moreno, que el próximo lunes se presenta en el Teatro Alarife Martín Casillas. Actualmente promociona su más reciente producción musical titulada Talismanes y su más reciente sencillo Transparente, que vamos a escuchar a continuación. Y más adelante platicamos con él. Bienvenido y adelante. Esta satisfacción Entra por las pupilas y me quema Me quema el corazón Como si fuera el fuego de una hoguera Que hace vibrar Que incita a doblarme Fue un delirio alucinarte, saborearte, navegarte Parte por parte En un sueño transparente En el que siento desde adentro Todo tu cuerpo Y ya sin temblar Vuelvo a suspirar Esta sensación Me está volviendo loco por completo Como si fuera alcohol La vista se me pierde en el intento Y sigues aquí Y sigues aquí A un lado de mí Fue un delirio alucinarte, saborearte, navegarte Parte por parte Parte por parte En un sueño transparente En el que siento desde adentro Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Fue un delirio alucinarte, saborearte, navegarte Parte por parte En un sueño transparente En el que siento desde adentro Todo tu cuerpo En el que siento desde adentro En el que siento desde adentro Y sigues aquí Osted Muchas gracias Silvio Moreno Ahora si vamos a platicar WEB Este es el segundo sencillo de Talismanes Penions Un material que sin duda te ha dado muchas satisfacciones. Ya has recorrido varias ciudades del país con este material y que ha sido muy bien aceptado, ¿no? Desde que subiste cada canción a las plataformas digitales. Sí, bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Sí, Talismanes es mi más reciente material. Salió por ahí de junio, está nuevecito. Y pues Transparente es el siguiente sencillo. Ya había lanzado Interlunar anteriormente. Ahora estamos con Transparente. Y pues sí, es un disco que me ha llevado a pisar lugares que no conocía. Entonces, muy contento por eso. ¿Cómo ha sido este camino por la música? Ya es tu segundo material discográfico. ¿Cómo es trabajar de esta manera? Porque yo sé que tú te ocupas y te preocupas por no ser repetitivo, por no caer en la monotonía, por hacer cosas diferentes en cada material, proponer algo distinto. Sí, pues también en Talismanes fue el objetivo, ¿no? O sea, no repetir fórmulas del disco anterior que se llamó Felinos, no hacer segundas partes, tratar de autoexigirse más en la letra, en lo musical, hasta en los instrumentos que se utilizaron para la grabación. Entonces, pues sí, sí, sí es como un objetivo para mí logrado. Y hablando de Talismanes, sé que es un disco muy diverso, ¿no? Además de musicalmente, también en las temáticas, porque a través de cada canción puedes reflejar algo muy personal, pero también puedes reflejar historias que reflejen a la misma sociedad en sí, ¿no? Claro, sí, bueno, Talismanes en realidad se llama así, porque para mí cada canción es un talismán con una carga de energía diferente, ¿no? Cada canción tiene una temática específica que puede abordar un rollo social, o como dices, personal, o una combinación de ambas, ¿no? Que al final es donde me navego y pues de la inspiración surge de eso, de la cotidianidad donde vivo como persona normal. Tú eres nacido en Durango, pero ya tienes muchos años aquí en Guadalajara, ya eres prácticamente tapatío. ¿Cómo ha sido este caminar aquí en nuestra ciudad y partir de Guadalajara a otros estados, a otras ciudades? ¿Cómo ha sido esta parte? Sí, pues bueno, yo estoy aquí, ya tengo 10 años dedicando acá. Al principio fue un poco complicado, pues obviamente todo lo nuevo siempre asusta un poco, ¿no? Pero a la vez nos motivó, me motivó mucho para seguir adelante y ahora ya me siento como en casa y ahora lo que sigue pues es estar haciéndolo hacia otras ciudades y también me ha ido muy bien, la verdad es que no me puedo quejar de los lugares a donde he ido a presentarlo, pues la gente ha respondido bastante bien. En festivales muy importantes también has tenido oportunidad, ¿no? De ser invitado, de formar parte del festival. Sí, pues hice uno hace poco en Monterrey, se llamó Vive Regio, estuvo bastante padre y bueno, voy a estar en otros antes de terminar este año en la Ciudad de México, voy a estar en la Semana de las Juventudes, en el Zócalo, eso va a estar padre. Voy a Durango a tocar también en noviembre, en octubre, perdón, al Festival Silvestre Revueltas, entonces vienen varias cosas padres. ¿Qué sigue para Talismanes? Supongo que todavía hay mucha vida para esta producción. Ya piensas trabajar en algo nuevo, ya estás trabajando en algo nuevo o vas a dejar que pase un ratito todavía de... No, es que el disco está recién salido, entonces ahorita estamos en plena promoción de este disco, yo creo que trabajaremos lo que resta de este año y ahora sí que hasta donde la música nos lo permita, los discos yo creo que ellos solos te van marcando el ritmo y solos tú te vas dando cuenta donde ya... Te dan la pauta para lo que sigue. Pero igual a la par yo sigo escribiendo cosas, pensando en el tercero ya desde ahorita, entonces pues sí, siempre la máquina no para. Y bueno, para todos los fans de Pete Moreno y para las personas que quieran escuchar por primera vez en vivo su propuesta musical, la oportunidad es este lunes, en los lunes de las sesiones de música popular y contemporánea en el Teatro Alarife Martín Casillas, entrada gratuita a las 8 de la noche. Así es. Ahí para que acompañen a Pete Moreno. Te vamos a escuchar una vez más, tus redes sociales rapidísimo. Sí, mis redes sociales son Pete Moreno Oficial, ahí los espero, en Twitter, Instagram, Facebook y cualquier información la estamos subiendo ahí diariamente. Pues vamos a escuchar lo siguiente de Pete Moreno, ¿qué es? Talismán, se llama Talismán. Adelante. Esta mañana he despertado solo, con la ventana abierta, el sol calienta y yo tan a la deriva. Y toco el suelo con los pies descalzos, hay un olor a amor en todo el cuarto y este talismán que has olvidado. Encontré tu talismán, lo llevo aquí colgado y tengo miedo de que su poder se haya activado. y me levanto para tomar el café que cure esto que traigo. Luego empiezo a divagar temprano en la ciudad mientras enciendo el calentador del agua Encontré tu talismán, lo llevo aquí colgado y me emociona que su poder esté activado. Ah, 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 ah ¿Cómo os importará entender? Tú no sabes nada de mí. ¿Cómo os importará? En 1764 muere en París el compositor francés del barroco tardío Jean-Philippe Gamon, conocido por su música de clavecín y famoso compositor de óperas. En 1888 nace el actor y cantante francés Maurice Chevalier, una de las máximas figuras del espectáculo e inconfundible por su sombrero de paja y su bastón. Actúan películas como El desfile del amor y La viuda alegre. En 1948 nace el pintor español Guillermo Pérez Villalta. Sus obras se han mostrado en los museos Guggenheim de Nueva York, Reina Sofía de Madrid y Museo de Bellas Artes de Bilbao. En 1982 muere a los 91 años el compositor español Federico Moreno Torrova. Es autor de varias de las más famosas arzuelas del siglo XX. Gracias por su compañía en Elementos Informativo Cultural de Jalisco y recibiendo a nuestros siguientes invitados. Están con nosotros integrantes del ballet El Huizache que nos visitan desde el Arenal Jalisco. Vamos a disfrutar de una pieza con ellos bailando y ahora platicaremos con su director para conocer más sobre este ballet. Bienvenidos. Adelante. ¡Gracias! 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 desde el Arenal Jalisco, bienvenido. Gracias. Gracias por visitarnos. Y platicábamos, Francisco, brevemente me contabas, ¿tienen 15 años ya el ballet existiendo como tal? Sí, el grupo es uno de los más añejos de la región Valles, de la región Valles del Estado. Tienen 15 años trabajando los muchachos. Yo no soy tan viejo con ellos. Yo tengo, voy a cumplir tres años dirigiendo el ballet, pero sin duda uno de los grupos de más tradición de la región. Qué bien, pues un gusto poderlos recibir aquí en Elementos, en Guadalajara. Y los veo muy jovencitos. Los integrantes de este ballet, ¿qué rango de edad tienen? ¿Son jovencitos? Sí, fíjate que ha habido una interacción interesante, principalmente con secundarias y preparatorias del municipio. A mi llegada a la dirección, retomamos a muchos chavitos que estaban por ahí haciendo danza y en sus escuelas. Hicimos una buena audición. Yo creo que el promedio de edad ahorita va a estar entre los 20 años, los 19 años más o menos. De nuestros integrantes tenemos 15 parejas trabajando ahorita. ¡Wow! En este danza con nosotros. Es un ballet grande, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es la dinámica? También, pues, tienen para quienes quieran aprender, clases y la compañía formada para espectáculos. ¿Cómo funciona? Claro, mira, nosotros somos el ballet municipal, como te digo, nuestras clases son gratuitas, que eso es importante. Estamos ahí en la Casa de la Cultura del municipio de Arenal, Jalisco. Y nuestras clases están abiertas. Trabajamos martes y viernes, desde las 6 de la tarde con los principiantes, a las 8 de la noche ya trabaja nuestra compañía oficial. Y por ahí estamos, a la orden de quien guste incorporarse con nosotros. Sí, claro. Y en relación a, bueno, la trayectoria del ballet de Luis H., pues, a través de estos 15 años, me imagino que han tenido oportunidad de visitar también otros municipios y diferentes escenarios. ¿Nos puedes compartir algunos eventos o momentos destacados? Sí, sin duda, mira, que yo creo que lo más relevante de la historia del grupo lo acaban de vivir los muchachos, precisamente ellos dos fueron parte de la gira. Estuvimos en una gira por Europa, estuvimos en Hungría, estuvimos en Serbia y estuvimos en Rumania. Cerca de un mes, todo el mes de agosto, estuvimos en el festival, es el segundo festival de danza más importante del mundo. Compartimos con cerca de 20 países, que cada quien lleva su espectáculo o su propuesta folclórica de los distintos países, llamado Sumerfest en Hungría. Y por ahí estuvimos compartiendo el folclor de México, acompañados del mariachi y los Pampers, un mariachi que nos apoyó para realizar esta gira. Y llevamos ocho parejas con nosotros. Sin duda, una experiencia muy grata para mí como director, pero para los muchachos el compartir, el vivir otra experiencia, otras culturas, otra comida, otro idioma. Sin duda fue muy grato para los chicos. Claro, ¿no? Y inigualable la experiencia. Definitivamente. Qué orgullo poder llevar también el nombre de México a otros países y nuestra tradición y nuestra danza. Muchas felicidades y gracias por habernos representado en estos países. Y bueno, pues entonces, este es uno de los eventos más destacados y seguramente dará para muchas más experiencias con el valente. Estamos seguros que sí, por allá estamos checando algunas otras opciones. Vamos a un festival, como te platicaba, importante, uno de los más importantes de Chihuahua, el próximo mes, en octubre. Estamos participando por allá. Estamos en Los Cabos el próximo año, en marzo, que son los dos festivales grandes que tenemos confirmados fuera de nuestro estado. Y por supuesto, la infinidad de presentaciones que tenemos ahora en Fiestas Patrias, que recorremos prácticamente toda la región Valles bailando desde mañana hasta el veintitantos de septiembre. Nos la pasamos bailando casi todos los días. Las meras fiestas mexicanas. Sí, sí, sí. ¿Y tienen datos de contacto en Facebook o así para...? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Valer Municipal El Huizache, Valer Sol Clórico Municipal El Huizache. Nos encuentran, ahí están todos nuestros teléfonos de contacto, etcétera, etcétera. Para quien guste contactarnos para alguna presentación o para que se integren a nuestro grupo, ahí yo soy el administrador de la página y algunos de los chicos también están al pendiente las 24 horas. Muy bien. Y me surge la duda, ahora que tuvieron la oportunidad de viajar y de compartir la danza folclórica, ¿qué repertorio eligieron? Fue complicado porque México tiene una gran diversidad cultural. Pero teníamos que participar todo con música en vivo. Entonces hicimos un gran trabajo junto con el mariachi para poder hacer un poco al estilo jalisciense el repertorio que llevamos. Llevamos repertorio del estado de Veracruz, llevamos repertorio del estado de Nuevo León, llevamos repertorio de Nayarit y llevamos repertorio de Jalisco. Con eso intentamos compartir un poco tanto lo del sur como lo del norte como lo del centro de México y poder dejar un panorama general de nuestro país. Muy bien, pues de nuevo muchas felicidades por esa experiencia y que vengan muchos éxitos más para el Ballet Folclórico Municipal. El Luis H. de Arenal Jalisco, como ya escucharon, los encuentran tal cual en Facebook si quieren seguir la pista para disfrutarlos en alguna presentación en vivo o en su caso si quieren integrarse y conocer más sobre esta danza folclórica y la oportunidad de ser parte de la misma en el Arenal. Bueno, ahí está el dato. Muchas felicidades, gracias por visitarnos. Maestro Francisco Magaña también, muchas gracias. Y nos van a compartir otra pieza, me parece. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. Acomódense y cuando estén listos, nosotros pasamos para acá. ¡Gracias! Nosotros somos el ballet folclórico Aotitlán, de Aotlán, de Navarro, Jalisco, y los invitamos a vivir las fiestas patrias. Somos el grupo folclórico Nuestras Raíces, de Tlaquepaque, y los invitamos a vivir las fiestas patrias. ¡Sí, señor! Elementos en la Historia En 1944 nace el cantautor y productor estadounidense Barry White, el maestro del soul o el rey del romance musical. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y recibió varios premios Grammy. En 1985 muere el pintor francés Jean Dubuffet. Referentes de su carrera artística son las pinturas, paisajes grotescos, suelos y terrenos, y tierras radiantes. En 2003 muere el cantautor y músico estadounidense Johnny Cash, leyenda de la música country. Vendió más de 50 millones de discos y es galardonado con 11 premios Grammy. 2014 muere el compositor y pianista de Jazz Fusión Joe Sampo, fundador de la banda The Crusaders. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Les recuerdo nuestras redes para estar en contacto, arroba Elementos C7, arroba Paloma Cumplido y arroba Adrián Peña. También los invito a que le den like a nuestra página en Facebook, Programa Elementos, y que sigan nuestro canal en YouTube, C7 Cultura. Vamos a platicar a propósito de este mes patrio, de las fiestas patrias, también hay una conmemoración muy especial. El 14 de septiembre es el Día del Charro y está con nosotros Javier Sánchez, directivo de Charros de Jalisco, la asociación más antigua del país, orgullosamente jalisciense, y que por supuesto que como cada año tienen muchas actividades preparadas. Bienvenido Javier. Así es, gracias por la invitación. Y bueno, pues el mes patrio, septiembre, es para nosotros lo máximo, lo máximo donde tenemos gran actividad, participando en el aniversario de la asociación de Charros de Jalisco, como tú lo mencionaste, que es la asociación más antigua en la República, y todo el mundo quiere venir a Guadalajara, quiere venir a competir, a participar, y la ciudadanía lo espera con gusto, con ganas. Porque año con año vienen equipos que vienen desde Quintana Roo, Tijuana, Nuevo León. De norte a sur, de este a oeste. Sí, 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 sí. De Michoacán, de Hidalgo, Nayarit, Jalisco. Y los de aquí de Jalisco, que hay equipos extraordinarios, como Tres Potrillos, este... ¿Qué te puedo decir? Muchos equipos, ¿no? Muchos equipos muy buenos. ¿35 en total participan en este campeonato? 35 equipos, mismos que todos, es en una sola sede, que es en el lienzo Charro, en el lienzo Jalisco, antes se llamaba Miguel Aceves Galindo, a espaldas del Agua Azul por la DR Michel. Ahí va a estar lo máximo, lo más granado a nivel nacional lo vamos a tener aquí en Guadalajara. Que es todo un espectáculo y es maravilloso poder apreciar este deporte en vivo y a todo color, ¿no? Y también una tradición muy, muy familiar. Eso es muy importante. Es un ambiente muy familiar, de mucha tradición y sobre todo muy mexicano. Claro. Deporte nacional por excelencia. Y bueno, tenemos preparado junto con las autoridades del estado y del municipio, un desfile tradicional que ya tiene más de 50 años que se celebra. ¿60 años en total tiene el desfile o casi llega a los 60? Sí, yo casi llega a los 60. ¿Qué te iba a decir? Un desfile donde participan los niños, la escaramuza, las reinas y sobre todo los charros. Claro. Que van bien vestidos, bien montados, bien ataviados, con sillas bien limpias. Claro. Sus mejores acuares. Todo pensado en que luzca en el desfile. En que luzca el desfile. ¿Cuántas personas conforman el contingente? Son muchas. Yo creo que en esta ocasión van a ser unos de 350 a 400 que van a ir a caballo. Y la verdad que es extraordinario, la gente le gusta. En un desfile normal, lo que más aplauden es a los charros. Claro. Que diario nos mandan al último. Para un cierre. Aquí son los protagonistas desde el inicio, ¿no? Sí, aquí es puro charros y participan también las escuelas de charrería. Las escuelas de charrería que le estamos dando mucha fuerza porque no hay que perder esa cultura y esa tradición. Que es en base a los niños, en base a la juventud, para que ellos sigan, sigan esta trayectoria. Ya lo hemos visto aquí mismo en Elementos y lo hemos compartido con el público. Incluso ahí vemos imágenes de Lienzo Charro Jalisco, de la Academia Municipal de Charrería. Los pequeños desde, pues muy chiquillos, ¿no? Con este interés y algo que platicábamos con el encargado es que lo interesante es que sí muchos de ellos vienen de familias ya con tradición charra, pero últimamente se ha visto el interés de muchos de ellos que en su vida habían estado en contacto con esta tradición, que probablemente fue por algo que vieron en la televisión, porque fueron a una competencia, a un campeonato charro. Y de ahí les nace el interés, ¿no? De ahí les nace, fíjate, este, bueno, de ver se antoja, ¿no? Claro. Da gusto. Y bueno, aquí en Jalisco hay 150 agrupaciones, que es el estado que más equipos tiene. Y existe como en la zona de Los Altos, en el sur, en la costa, asociaciones, y que hay una actividad constante. Entonces, van viendo y les damos un foro a ellos para que puedan participar en la escuela y en la academia. La edad mínima son seis años y de ahí van subiendo, van subiendo, van subiendo, para llegar ya a las grandes ligas, como dicen, al equipo grande, ¿no? Y es importante eso que comentas, unos vienen de familia charra y otros no vienen de familia charra, que ahí es lo difícil, porque cuando el papá ni la mamá vienen de una familia charra, el niño sí quiere, entonces, este, charros de Jalisco les proporciona, este, y el ayuntamiento les proporciona los medios para, para que puedan... Y ahí es cuando aprenden de los otros niños, ¿no? Aprenden de los otros niños y, y es una satisfacción muy grande para, para los papás. De ver a su hijo, este, jinetear un toro, este, hacer el paso de la muerte, colear, en fin, es muy, muy emotivo. Que todas estas suertes las vamos a poder ver del 14 al 17 de septiembre en el Lienzo Charro, Jalisco. Y bueno, como ya lo escuchamos, iniciando con el desfile tradicional, el 14, ¿de dónde parte? Para concluir, obviamente, en el Lienzo Charro, ¿no? Así es, estamos citando todos a las nueve y media. Ok. En el, en la confluencia de Unión y Niños Héroes. De ahí, de ahí, partiremos por Niños Héroes hasta pasar frente al estrado que va a estar, que va a estar, este, en el Monumento a los Niños Héroes. Ok. Donde van a estar todas las autoridades civiles y militares. Y de ahí, continuaremos por Niños Héroes hasta, doctora Remichel, ahí damos vuelta a mano derecha para llegar a Lienzo Charro. Y ahí, todo el contingente entra a Lienzo y ahí hay un acto muy, muy bonito que es, que es honores a la bandera. Ok. Este, la toma de protesta al Consejo Directivo y posteriormente la charrea de gala. Una charrea de gala donde entran los actuales campeones nacionales, que es Triana, Jalisco, el equipo de Quintana Roo, los tres regalos y Charro de Jalisco, que es doce veces campeón nacional, Charro de Jalisco. Es la asociación que tiene más títulos de todos. Qué maravilla. Y va a participar también una, la escaramuza monumental, son cuarenta niñas que actúan al mismo tiempo, este, esto es algo fuera de serie, que nomás se presentan el día 14, una vez al año y ahí en el lienzo Charro Jalisco. Pues ahí está, para que no se lo pierdan del 14 al 17 de septiembre, todavía hay muchas actividades para conmemorar el día del Charro en el lienzo Charro Jalisco. Y ahí está la invitación para todas las familias y para todos los niños y niñas que quieran iniciar en esta actividad y en este deporte nacional. Vamos a poder ver a las grandes estrellas y a los grandes campeones de la charrería. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Javier Sánchez, directivo de Charros de Jalisco, y pues, feliz día adelantado, ¿no? Está bien, gracias. No, no, pues ahí los esperamos, los esperamos, te espero, este, el día 14 y el día 17, la gran final, donde estarán las seis mejores puntuaciones, este, que va a ser el campeón de campeones ahí. Ahí está, pues para que no se lo pierdan, muchísimas gracias una vez más. No, ustedes órdenes y gracias por apoyarnos a tradiciones. Y aquí estamos para lo que se ofrezca y continuamos con más información. Siguiendo los pasos de su padre, de quien aprendió lo que hace y cómo se gana la vida desde hace varios años, Fernando Arias confecciona trajes para charros desde hace más de 30 años a quienes viste de acuerdo a la tradición y necesidades de cada uno. El grado de dificultad más bien yo lo veo cuando, por ejemplo, un traje lleva los adornos en greca, que son los más, este, o los bordados. Pero en realidad a mí, este, pues la sastrería en sí es para mí lo mismo. Claro, el detalle es dejarlos, pues bien armaditos, bien, este, pegados al cuerpo como es, como debe de ser, pues un traje charro. Deben de llevar cierta altura la chaquetilla, el pantalón debe ser largo, que haga arruga en la parte de abajo. Pues creo que serían las características, pues, de un traje charro. Los moños a veces, este, sí se hacen personalizados, como las botonaduras también, que a veces llevan sus, sus nombres o sus logotipos en cada traje de acuerdo al cliente que lo pida. O el fierro, que le llaman los charros, porque, pues, en esto es para, por ejemplo, él es cantante, si le hace su logotipo. Y en los charros es, este, su fierro, el fierro que llevan en la espalda, en el golpe. Sus hijos, Carolina y Fernando, aprendiendo del oficio desde pequeños, son unos jóvenes orgullosos del trabajo de su padre. Y siempre que hago un moño, para mí es un orgullo muy grande, porque siempre que los vemos en el escenario, o lo encontramos o contratamos en la casa, un mariachi, me encanta a mí ver cómo mi trabajo se ve reflejado allí. Este, para mí es un orgullo, mi papá siempre nos ha enseñado que si luchamos se puede, porque, pues, ha pasado muchos años y no siempre ha sido lo mismo. Como, pues, ahora somos algo reconocidos en Guadalajara y nos conocen bastantes mariachis y todo es gracias a mi papá. Es una satisfacción muy grande porque, pues, sí, o sea, mucha gente que nos reconoce, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, ya mandan a hacer los trajes aquí con nosotros. Este, y, pues, sí, orgullosos de hacer este arte que es algo muy bonito para aquí y significativo para aquí en México. Herraduras con cabeza de caballo, gallos o logotipos de agrupaciones de mariachi son solo algunos diseños que pueden llevar las abotonaduras. En poliéster lana, 100% lana, piel, gamusa o hasta en lana seda, Fernando puede confeccionar los trajes a la medida y, dependiendo de las sencillez o detalles que el cliente pida, es el tiempo que le tomará terminarlo. Actualmente viste al cantante Steven Sandoval, además de otros con los que ha trabajado. Es de acuerdo a como sea el traje. Si el traje lo quieren nada más así como abotonadura, pues, yo en confeccionarlo me tardaría unos tres días. Pero también para la persona, el platero, de acuerdo al tiempo en que también va a tardarse en hacer la abotonadura, si ya tiene el modelo o hay que hacer un modelo nuevo. Le he hecho a Máximo González, que también es cantante, a mariachis como el Real de Oro, a las de México, al nuevo Tecaditlán, a uno que otro también de Vargas, a charros de a caballo, pero no son muy reconocidos, pero sí a mucha gente de a caballo. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Arqueólogos griegos británicos encontraron una de las más grandes y mejor conservadas tumbas de la civilización misénica cerca de la ciudad de Libadiá. A unos 138 kilómetros al norte de Atenas, anunció el Ministerio de Cultura, Heleno. Se trata de una tumba que data de la mitad del siglo XIV a.C. Vestuarios, accesorios, joyas, fotografías y cartas de Frida Kahlo serán exhibidas el próximo año en el Museo de Diseño y Artes Decorativas Victoria y Albert en Londres. La muestra se cree será una de las más esperadas en el 2018. Esto es Elementos Informativo Cultural de Jalisco a través de la señal de C7. Gracias por su compañía y les invito a estar en contacto con nosotros en redes sociales. Arroba Elementos C7 Twitter, programa Elementos Facebook para que nos hagan llegar sus comentarios. Pueden consultar ahí detalles de la agenda cultural y también tenemos obsequios para nuestra audiencia. Y continuando con la información y en el marco del mes patrio, nos da mucho gusto recibir en el estudio la maestra Sara Velasco, escritora e investigadora literaria. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto recibirla aquí en Elementos. Además, bueno, me dijo que no lo mencionara, pero ¿por qué no? Sí, bueno, es motivo de orgullo, premio Jalisco de Literatura también la maestra Sara Velasco. Y bueno, la invitación, maestra, como platicábamos hace un momento, va en torno a este momento, que pues es el mes patrio. Estamos ya muy cercanos al Día del Grito, la celebración de independencia de nuestro país. Y queríamos platicar un poco sobre grandes obras literarias de la mexicanidad. Y bueno, decíamos ahorita, bueno, eso es amplísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Claro que es muy extenso, muy interesante, muy rico, especialmente el siglo XIX. Lo que pasa es que en literatura, la literatura viene siendo un reflejo del aspecto cultural, político, social y de épocas y de regiones, de países, etc. Así es de que se podría estudiar la historia de México, por ejemplo, por medio de la literatura. Bueno, no estudiarla, sino reconstruirla, reconstruirla. Porque tenemos obras literarias en todos los géneros, poesía, teatro, ensayo, narrativa, de todas las épocas por las que ha atravesado nuestro país, empezando por supuesto por la independencia, que fue lo primero. Y siguiendo con todo lo demás, por supuesto que de la revolución, de los cristeros, y se sigue escribiendo. Sí. Hay, yo diría, un mundo maravilloso, literario, mexicano, sobre estos asuntos. Incluso aunque no se traten directamente sobre personajes, héroes. Que no sean históricos, o sea, novela histórica o algo así. No, precisamente. No es necesario. Sin embargo, sí puede llamarse mexicanidad o amor a la patria, el siglo XIX que estuvo lleno, afortunadamente, de narradores que dentro de ese siglo plasmaron las costumbres y la época. Claro, todo está ahí contenido en la literatura, ¿no? Y por supuesto que hubo quienes sí hablaron de los héroes, de los acontecimientos y demás en todos los géneros. Es una riqueza tremenda lo que tenemos en nuestro país sobre esto. Que a veces ni imaginamos, y pues la invitación ahora era justamente, pues recordar y regresar a la conciencia toda esta riqueza en la literatura mexicana, ¿no? Y hablando de grandes obras literarias, decíamos, maestra, que sería interesante empezar, por ejemplo, por narrativa, ya que tenemos tanto en tantos géneros. Claro. ¿Qué nos puede compartir? Claro que sí. La narrativa es importante porque mucha gente prefiere leer novelas o cuentos que poesía, aunque todo es importante y en todo hay para escoger, hay en abundancia. Pero, por ejemplo, yo tengo una obra como mi consentida, entre comillas, porque me encanta y la releo en cuanto tengo oportunidad, que es una obra que sí habla sobre este episodio de la iniciación de la independencia. Porque es cuando se inicia, lo que celebramos es el inicio, pero ya sabemos que fue mucho, un largo camino para llegar a la consumación y todavía después grandes problemas que pasaron sangrientos nuestros antepasados. Pero en narrativa, por ejemplo, hay una novela de Jorge Ibarguengoitia que se llama Los Pasos de López, que yo creo que si alguien del pueblo la leyera, porque es muy ágil, muy amena, podría ir al grito de independencia que se celebra en todas las poblaciones, podría ir con mucho conocimiento de causa a gritar vivo a México. Lo que pasa es que Jorge Ibarguengoitia, todo lo que escribe él es extraordinario, pero para mí esta es una obra consentida porque se va a referir al movimiento de independencia, pero a los héroes, particularmente a Hidalgo, que fue la figura central, los va a tratar desde el punto de vista humano, tan humano, en toda la condición humana, con todas las debilidades que tuvieron todos. Yo digo, tan humana que ni siquiera ponen los nombres. Ok. Los Pasos de López, López, López es Hidalgo. Cualquier lector, desde las primeras páginas... Lo puede ir identificando. Sí, incluso yo al principio, bueno, hace muchos años que la leí, empecé a decir, este será Allende, este será... Va uno detectando por qué los nombres son, obviamente, disfrazados, pero también la geografía. Pero sí sabemos dónde es Dolores Hidalgo, sabemos, por ejemplo, todas las chapuzas que se hacían y todas las cosas que se hacían verdaderamente, pero todo está disfrazado con nombres y lugares. Ok. Pero es la independencia. Está ahí. Detectamos a la corregidora. Es... y Berguengo te escribe de una manera tan ágil, tan amena, que no siente uno cuando ya leíste doscientas páginas, por ejemplo. Y es una manera de conocer ese movimiento que se enseña desde las primarias. Claro. Los niños de primaria saben muy bien lo que hizo Hidalgo, lo que... Pero aquí, el punto de vista más humano, sin ser novela histórica, sin ser la novela histórica, pero sabemos el movimiento como más de adentro. Claro. Es una novela... Le da un sentido distinto también a esta celebración, ¿no? Claro. Sumergirse así en la historia. Claro que sí. Qué bello. Porque realmente, para conocer la historia, pues allí están los libros de historia a los niveles que sean, poquito en primaria, un poquito más en secundaria, después como que se diluye y ya no estudiamos más historia de médico, lamentablemente. Pero también hay una novela, hay muchas, pero... Vamos con las recomendaciones, las que alcancemos. Sugiero, si se pueden conseguir, hay una novela que se llama Leona, de Celia del Palacio, Celia del Palacio Montiel. Ella es una escritora vigente, viva. Bueno, tengo el honor de conocerla, por supuesto, en los años en que ella vivió en Guadalajara. Su formación fue aquí en Guadalajara. Ok. Aquí hizo la licenciatura en letras, pero luego hizo una maestría en sociología y un doctorado en historia. Entonces, imagínate, literatura, sociología e historia. E historia. Ella se ha dedicado mucho, yo podría decir que no nomás es la pionera, sino la más importante investigadora en la prensa, en la prensa. Ok. En la prensa, en la prensa. Sí, sí. Sí. En la prensa histórica, no nada más de Guadalajara, sino de México, de Veracruz, que es donde ahora ella radica. Pero, curiosamente, después de que toda su trayectoria fue de esto y todos sus premios y toda su importancia ha sido en el área de la investigación, curiosamente, inicia a hacer novelas. Tiene cuatro. Y yo rápidamente quiero comentar sobre Leona, porque yo me imaginé a Celia, que es una mujerona, una mujer espectacular en todos los sentidos, que ha de haber dicho, pues, Leona Vicario, por sí sola, es una novela. Claro. Y, claro, con la maestría con la que escribe Celia, logra una obra, yo podría decir, hasta clásica. La vida de Leona Vicario, la toma, también podríamos decir que, es que la novela histórica sería muy difícil hablar en ese momento la diferencia con novela que trata el tema. Sí. Pero más o menos, sin ser una novela histórica, precisamente, lo que pasa con Leona Vicario, tiene menos fama que Josefita, pues, que la corregidora. Sí. Menos fama, pero no menor importancia, porque Leona Vicario fue una, bueno, espectacular. Sus acciones en la independencia de México son muy importantes registradas por la historia. Ok. Pero ya entrando a la vida, que es como la novela, como la hace novela Celia del Palacio, se convierte en una novela de amor, porque se enamora, pues, de Andrés Quintana Roo y se casa. Se convierte en algo que nos puede emocionar tanto al grado de que ella va a parir alguno de sus hijos en una cueva, literalmente, en una cueva. Hay quienes han ido a buscar en Guerrero, la cueva, con exactitud, ¿sí? Y todo lo que pasó, esta mujer, Celia logra, no sé, 500 páginas o algo así, solo para hablar de ese personaje, que ya de por sí es novelesco, y todo su entorno, paso por paso, de qué manera ayudó a la independencia. ¿Cuál fue su rol, no? En torno a todo lo que acontecía en la independencia. Y por si fuera poco, para seguir hablando de Celia, que es una de mis escritoras jaliscienses, aunque nació en México, en la Ciudad de México, y aunque radique ahora en Veracruz, pero es nuestra, ella escribe una serie de relatos, fíjate en el título, Adictas a la Insurgencia. Órale. Adictas, adictas, estamos hablando de mujeres. Mujeres, sí, sí. Y allí vamos a encontrar otra gran cantidad de mujeres, o no demasiadas, pero sí muy bien tratadas, a manera también novelada, amena, agradable, pero de otras mujeres que no han sido tan famosas. Claro, que no se cuentan tanto las historias de las mujeres que formaron parte del movimiento. No se habla tanto, porque a veces se les considera solamente en un plano muy menor, muy menor, solo para apoyarlos, pero apoyarlos, bueno, se las jugaban, se jugaban la vida también. Claro, claro. Porque las descubrían llevando armas. En el caso de Leona Vicario, por ejemplo, dinero, toda su fortuna, porque era riquísima, fue a dar a la causa independiente. Y mil detalles que podremos saber solamente con un personaje que es tan rico como la corregidora. Claro, que ya te sitúa completamente en el contexto de aquel momento histórico. Pero entras en eso y estás aprendiendo la historia con sus detalles, por supuesto que hay una idea central, pero hay muchos otros detalles, y de esta manera tenemos otra visión que nos hace, yo creo, que esta palabra mexicanidad, yo supongo que debe ser como lo que antes llamamos amor a la patria, porque ya me cambiaron el término, pero debe ser eso, porque antes era amor a la patria. Incluso los libros de texto de primaria, al menos que me tocó en mi época, se llamaban así, patria mía o mi patria. Y la palabra patria era por el amor a la patria. Pero en fin, estos libros que he comentado, por ejemplo, pueden hacer no solamente conocer, hacer que conozcamos un poquito más de la historia, sino también de todos los detalles humanos y de la realidad. Muy bien. Maestra Sara, se nos fue volando el tiempo, nos quedamos con estas recomendaciones, y ya tendremos, ojalá, oportunidad de charlar de nuevo para irnos a poesía, irnos a teatro, y poder compartir este vasto repertorio de obra literaria mexicana, con la invitación, por supuesto, a que se sumerjan y exploren y vivan también nuestra literatura. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Maestra Sara Velasco, escritora e investigadora literaria, compartiendo con ustedes algunas recomendaciones de la literatura mexicana en torno a la celebración de la independencia. Hacemos pausa en elementos y regresamos. La bailarina Elisa Carrillo se presentará el próximo 16 de septiembre en el Exconvento de San Hipólito de la Ciudad de México durante la primera edición del Pop-Pop Experience México. La también primera bailarina del Stadtballet Berlín interpretará la coreografía titulada El Chelo. El equipo de investigadores que dirige el responsable del Museo de Prehistoria de Cantabria, Roberto Ontañón, localizó cuatro pequeñas cavidades de la región Nuevas Pinturas Rupestres que tendrían entre 30 mil y 20 mil años. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Y tenemos regalos para todos ustedes para que participen desde este momento en nuestras redes sociales. Tenemos cortesías para cualquier día en los que se va a realizar el campeonato para llegar hasta la final del 14 al 17 de septiembre en el lienzo Charro Jalisco, ubicado en Doctor R. Michel, frente al Parque Agua Azul. Y bueno, son para el día 14, 15, 16 o 17 y pueden participar a través de nuestras redes sociales arrobaelementoc7 en Twitter, programaelementos en Facebook. Y tenemos lista la agenda para quitarme nota. En el Museo de Arte Raúl Anguiano se proyectará Hambre, del director Steve McQueen, jueves a las 18 horas. En el Museo Panteón de Belén, calle Belén 684, se exhibe Fray Antonio Alcalde, vida religiosa, de martes a sábado a partir de las 10 de la mañana. En el Centro Cultural Colomos, calle Chaco 3200, Bosque de los Colomos, se inaugurará, así se pinta México, el viernes a las 12 horas. En el Centro Cultural Bretón, Juan Manuel 175, se presentará a Pilas Latin Quartet, miércoles a las 10 de la noche. En otra información, la cantante Leti López defiende la música mexicana con su más reciente producción, titulada Cuando ama a una mujer. Entrevista, Adrián Peña. Amigos de Elementos, a propósito del mes patrio, estoy acompañado de una digna representante de nuestra música, una mujer talentosa, además tapatía y que también es muy importante en el teatro musical de nuestro país. Se trata de Leti López. Leti, ¿cómo estás? Qué gusto poder platicar contigo. Mi amor, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta entrevista y feliz de estar aquí en la tierra tapatía. ¿Cómo ves? En tu tierra que además vienen muchas sorpresas para el público tapatío y para el público en general. Sigues promocionando tu más reciente material discográfico que todavía está bebé. Ha de tener unos seis meses que está disponible en las plataformas digitales, que la gente lo sigue escuchando. ¿Cómo lo ha recibido el público? Muy bien, bendito sea Dios. Muy bien para ser un material independiente y hecho con mucho esfuerzo, con mucho amor. Lo han recibido de verdad muy, muy bien, con mucho cariño. Está en todas las plataformas digitales. Se llama Cuando ama a una mujer y ahorita está en su versión deluxe, que el sonido está mucho más lindo en todas las canciones. Además, son como seis canciones inéditas y la versión de la primera canción es la séptima, es el séptimo track, que es una versión mucho más acústica de la canción Cuando ama a una mujer. Se titula igual que el disco porque, bueno, las mujeres somos muy apasionadas y entregamos todo el corazón cuando amamos en todos los sentidos. Y esta canción es una coautoría que hice con Erika Vidrio, excelente cantautora de Regional Mexicano y pues también me estrené ahí un poquito como compositora. Así es que, por favor, consuman música mexicana y dense la oportunidad de escuchar este disco que está muy lindo. Y sobre todo eso, ¿no? Que bueno, a mí, desde mi perspectiva, yo desde lo personal, pues a mí me encanta que se hagan cosas nuevas en cuanto a la música de mariachi, en cuanto a nuestra música. Y qué mejor que una voz como la tuya. Platicábamos hace un ratito que, bueno, yo me hice gran admirador de tu talento y de tu arte a partir de que te vi en Si nos dejan el musical. Y tú me platicabas que también, pues, ha sido un parteaguas muy importante para tu carrera, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito que te tocó verla. Y, ay, no me dejarás mentir, ¿verdad? Que la producción era espectacular, maravillosa, los actores, la historia, la historia. Muchas personas no se imaginaban de qué iba a tratar Si nos dejan. Y realmente era una historia de amor basada en la época del cine de oro, de aquellos grandes artistas de los cuarentas. Y en un marco de escenarios muy mexicanos, hechos con una calidad extraordinaria, con mariachi en vivo. Éramos 32 actores en escena. Y como tú bien dices, sí fue una obra que marcó mi vida increíblemente. De hecho, yo me acuerdo que siempre le decía a José Manuel López Velarde, que es el autor y director de esta obra, me decía, Leti, pues, felicidades, qué padre que estás en esta obra, qué gusto de tenerte, que me dijiste que sí. Le digo, José, al contrario, José, tú me cumpliste uno de mis más grandes sueños. Ahora sí que en combo, en todos, porque aquí interpreto música mexicana. He desarrollado un personaje que me encanta, lleno de matices, representativo de la mujer de nuestro México. Así es que fue un sueño hecho realidad completo, completito. Creo que además de una manera muy natural se han ido dando las cosas, ¿no? Creo que te has convertido también en una representante actual de nuestra música. No sé tú cómo adoptes esta responsabilidad. Y también esa parte de trabajar, pues, como independiente, creo que te da muchas libertades, ¿no? Sí, sí, totalmente. A lo mejor podrían decir que es una época difícil para la música en general, pero al contrario, también, por otro lado, es muy positivo también como artista independiente hacer tus propios proyectos, enfocarte en hacer un material de calidad. No ha sido fácil también defender la música mexicana porque aunque es ahora sí que de nuestras raíces, de nuestra tradición, mucha gente no la escuchamos. Lamentablemente se ha perdido en estos tiempos. Las estaciones de radio ya no la tocan tan seguido. Y siendo que el 15 de septiembre y en todas las fiestas, no me dejarán mentir, lo que más recordamos es la música mexicana porque es lo que llevamos dentro, es nuestra esencia. Entonces yo siempre me he puesto la bandera, el estandarte de seguirla defendiendo, de seguir apostando por ella, de hacer como hace mi padrino, que es don Pepe Hilar, que me dio la patadita y que con él estamos trabajando en el segundo material, hacer como él reinventar la música mexicana para que llegue a las generaciones más jóvenes y que, híjole, la sigamos llevando a todas partes, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, como artista independiente, sí he tenido muchos retos, pero a la vez muchas bendiciones y he podido tanto cantar música mexicana como hacer teatro musical y trabajar como actriz en muchas facetas. ¿Cómo es la etapa que estás viviendo actualmente? Trabajar con Pepe Aguilar, vivir fuera de México, pero no desvincularte de tu país, digo, a través de la música, además vienes seguido, trabajas seguido también aquí en el país, estás yendo y viniendo, que pues también la cultura binacional es maravillosa y es muy enriquecedora, ¿no? ¿Cómo es esta etapa que estás viviendo? Fue difícil al principio, fue muy difícil. Yo me acuerdo que viajé en un octubre de hace dos años y me sentía bueno, lloraba, lloraba de que extrañaba a México, todo el tiempo lloraba, octubre, noviembre, diciembre, imagínate Navidad, yo allá extrañando a la familia, extrañando la comida, la calidez, pero a la vez me sentí muy orgullosa de ver tantos, tantos paisanos mexicanos, trabajar con tantas ganas ahí en Estados Unidos, tú sabes que los mexicanos son una base principal también para ese país de la oportunidad, entonces yo me sentí muy orgullosa, digo, tengo que salir adelante, ya estoy de este lado, estoy muy enamorada de mi esposo, que también eso fue una de las razones principales por las que me fui a Estados Unidos, pero ha sido increíble, me siento cada vez más segura, me siento feliz de cantar música en español, música mexicana en Estados Unidos, hacer teatro en español, porque estuve en Vaselina el Musical, la versión totalmente en español con latinos muy talentosos, en Los Ángeles la hicimos por temporadas, tuvo mucho éxito a pesar de que empezó siendo como un reto de que la gente vaya a ver teatro en español, que nos apoyemos unos a otros, que hablamos el mismo idioma, pero funcionó, funcionó, tuvimos artistas invitados como Badir Derbez, Mike Biallo en el papel de Dani, yo interpreto a Sandy, que ha sido un gran honor, y también hemos tenido a Maribel Guardia, Pablo Montero, Luis Coronel, artistas del regional mexicano que nos han ido a apoyar y a dar una patadita también. Estamos llegando al final de Elementos, gracias por su atención a este espacio, con una probadita de lo que tendremos mañana, la visita de Zoila Cárdenas, directora de Escaramuzas Perla de Occidente, también tendremos la visita del grupo Flamenco Canela Fina, que van a estar en los jueves de danza, y vamos a estar hablando de la conferencia de Martín García, titulada Mexicanos Invencibles. También nos visita el mariachi juvenil Sangre Tapatía, que va a estar interpretando en vivo, y de esta manera nos van a invitar al Festival Gastronómico de las Berris, y otro tema muy interesante, también seguimos con la temática del mes patrio, vamos a hablar del mariachi en la construcción de las identidades mexicanas, con Víctor Ávila, esto y mucho más, además, pues mañana es miércoles, mañana tenemos municipio invitado, para que se queden en nuestra sintonía, disfruten también de nuestros programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube C7 Cultura, nuestra retransmisión a las 11.30 de la noche, y mucho más, ¿no?, que va a estar ocurriendo a lo largo de la semana. Sin duda, aquí los vemos, ya saben, 11.30 de la mañana en vivo, gracias por su atención, en nuestras redes sociales hay obsequios para ustedes, y siempre es un gusto leer sus comentarios. Nos despedimos, Paloma Cumplida. Adrián Peña. Adiós. Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que ver.